Hemos firmado hoy una operación de tesorería de 35 millones de euros para anticipar el dinero de recaudación de impuestos a los ayuntamientos de la provincia. Son dos buenas noticias en una. La capacidad que van a tener los ayuntamientos de poder asumir los pagos de esta primera parte del año, gracias a este anticipo que la Diputación les hace de lo que luego ellos van a recaudar. Y, en segundo lugar, la credibilidad y la solvencia de una institución como la Diputación, que pide ofertas a los bancos para prestar 35 millones de euros y acaba recibiendo ofertas por valor de 80 millones de euros, lo que significa que somos una entidad que el sector financiero ve como creíble, en la que se puede confiar y eso es fruto a una gestión económica ajustada que hace que la seriedad y la solvencia vayan de la mano.